Miles de personas caminan 8 horas diarias en busca de agua potable. Y vos, a lavar los platos o lavarte los dientes con tu llave abierta, perdés el agua que tomarían 80 personas. Para vos, es una gota. Para el planeta, es una lágrima. Cierra la llave. Vos tenés el poder de cambiar las cosas. 22 de marzo, Día Mundial del Agua.